Ahí viene mi saporrita, mi saporrita la más bonita Ahí viene mi saporrita, mi saporrita la más bonita La que me dio su querer un día por la tardecita La que me dio su querer un día por la tardecita Le gusta vivir sonriente, muy bien vestida y maquilladita Le gusta vivir sonriente, muy bien vestida y maquilladita Hogareña y ejemplar, muy tierna y ordenadita Hogareña y ejemplar, muy tierna y ordenadita Le gusta mucho bailar, meneando la caderita Y cuando suena un jorojo, obliga que lo repitan Le gusta mucho bailar, meneando la caderita Y cuando suena un jorojo, obliga que lo repitan Hay muchos que me critican cuando me ven con mi saporrita Hay muchos que me critican cuando me ven con mi saporrita Sus besos son un manjar, que saben a miel de arica Sus besos son un manjar, que saben a miel de arica Se pone una mini falda, muy seductora y apretadita Se pone una mini falda, muy seductora y apretadita Y tiene un gran corazón, aunque la miren bajita Y tiene un gran corazón, aunque la miren bajita Por ahí la escuché decir, cantando una mañanita Que si la loción es buena, pequeña es la botellita Por ahí la escuché decir, cantando una mañanita Que si la loción es buena, pequeña es la botellita Música Por las buenas es muy buena, como paloma tan noblecita Por las malas vendaval, ataca hasta con la vista Por las malas vendaval, ataca hasta con la vista Le gusta vivir sonriente, muy bien vestida y maquilladita Le gusta vivir sonriente, muy bien vestida y maquilladita Hogareña y ejemplar, muy tierna y ordenadita Hogareña y ejemplar, muy tierna y ordenadita Trabaja para los dos, y le digo mi hormiguita Porque tiene un no sé qué, al pie de la cinturita Trabaja para los dos, y le digo mi hormiguita Porque tiene un no sé qué, al pie de la cinturita Que viva mi zaporrita, de toda la más bonita No importa que sea marita Que viva mi zaporrita, de toda la más bonita Que viva mi zaporrita